Bien, estamos con Cristian, el Chorri Palacios. ¿Cómo te ha recibido el grupo en este primer día de trabajo? Porque hay que mencionar que hoy trabajaste por primera vez bajo las órdenes de Alex y Mendoza. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. El grupo, como dije, me recibió de la mejor manera. Cuerpos técnicos, todo. La verdad que fue lo mejor. Me recibieron buena onda, así que uno con ese recibimiento pudo trabajar tranquilo, sentirse y acomodarse bien en el grupo. Tú eres delantero, puedes jugar de nueve, puedes jugar por el costado como extremo. ¿Por dónde se acomoda más Cristian Palacios? Yo, como dije, en la zona de ataque, en cualquier posición ahí me sentiría cómodo. Me ha tocado jugar de nueve, me ha tocado jugar de media punta, me ha tocado jugar en todas las partes de arriba y la verdad que uno se va acomodando según como vaya del partido y trata de dar lo mejor. Tú sabes que Manuel Guerrero ha sido el goleador del equipo. Posiblemente tenga una oferta de irse al fútbol colombiano. ¿Estarías dispuesto a tomar la aposta de lo que fue Manuel Herrera, después de los 40 goles que ha marcado, de haber batido récords históricos? ¿Estás preparado para tomar ese lugar si te toca ir de nueve? No, no sé si tomar ese lugar, pero uno viene a sumar de donde le toque, viene a escribir su propia historia, digamos, hacer las cosas bien, hacer la mayor cantidad de goles posible. Y bueno, a medida que pase el tiempo y uno vaya rindiendo, verá si escribe su historia y todo lo que viene. ¿Cuál fue el atractivo para venir a jugar a Sporting Cristal al torneo peruano? No, la motivación del club. Como dije, es un club importante, viene a salir campeón, tiene competencia Libertadores, tiene la Copa. La verdad que eso motiva a cualquier jugador. Y como me han hablado bien, que es un club serio, la verdad que eso motiva y en realidad a mí en lo personal me motivó para venir acá. Porque siempre se dice que Cristal es el club más serio del Perú. ¿Qué sentiste cuando ingresaste por la puerta? ¿Percibiste eso que siempre se comenta? No, la verdad que lo vi, digamos, me sorprendió. La verdad que algo muy lindo que me hayan abierto las puertas para poder sumarme al plantel, al equipo. La verdad que eso me motivó y me dio la tranquilidad. Y me hicieron sentir bien. Sabes que el reto de Sporting Cristal es pasar la ronda de Copa Libertadores, la fase de grupos. ¿Qué tan preparado estás? O si se ha conversado eso, por ejemplo, en la primera reunión que tuviste ayer con el técnico, si es que lograron hablar algo. No, no, de ese tema no hablamos, solamente nos saludamos. Y bueno, es la meta de todo equipo poder pasar la fase y llegar lo más lejos posible. Si se puede salir campeón, mejor. Pero tal, lo mismo me ha pasado años anteriores con Peñarol. Peñarol también hace muchos años que no pasa la fase de grupo y es durísimo. Y bueno, dice que Cristal pasa por la misma circunstancia. Y bueno, uno va a tratar de dar lo mejor, poder pasar la fase de grupo y ahí ir paso a paso tratando de llegar hasta la final. Ahora, ayer, ¿qué sentiste cuando te juntaste con el Chorri Palacio? Porque te dicen Chorri. ¿Por qué te dicen Chorri? ¿Cuándo nació ese apodo? No, la verdad que algo muy lindo conocerlo en persona. El apodo mío es gracias a él. Como comenté antes, yo llegué a Peñarol en inferiores. Y bueno, como llegué a Cristian Palacio, me presentaron y uno escuchó a Palacio como el peruano, que le dicen Chorri. Ahí me quedó Chorri y bueno, me apodan así. Ahora, ¿sabes qué? Chorri Palacio le marcó un golazo a Uruguay hace más de 20 años, un gol que quedó en historia, en eliminatorias. ¿Admiras a Roberto Palacio por lo que hizo en la Selección Nacional de Perú? No, no he mirado mucho, pero sé y se comenta. Y todo el mundo sabe la clase de jugador que es, lo que fue acá en Perú, lo que significa también. Bueno, la verdad que es un orgullo poder conocerlo como persona y cruzar palabras con él. ¡Gracias! ¡Gracias!